Hola amigos, yo soy Rudy Ramos y bienvenidos a un nuevo video, disculpenme si estoy con una voz terrible, lo que pasa es que recién me levanto Este video va a ser un vlog, lo que pasa es que hoy día es mi cumpleaños, así que estoy súper contento y ustedes me van a acompañar en todo el proceso del día Hoy me estoy levantando súper temprano, literal, ahorita son las 5 y 9 de la mañana, súper temprano Lo que pasa es que mi hermana viene de viaje, no la veo hace mucho tiempo, viene de Lima y me pidió que la vaya a recoger porque ya está llegando dentro de una hora más o menos Me dijo que vaya a las 6 de la mañana, por eso me levanto temprano para poderme alistar, acicalarme y luego ir a recogerla, igual ustedes la van a ver De verdad estoy súper contento, este día está empezando súper bien y espero que les guste este video, así que vamos a alistarnos ¡Gracias! Ya estamos listos, ya me lavé la cara, ya me lavé los dientes, me puse una casaca porque estaba haciendo frío cuando salí un toque Es más, ni siquiera ha amanecido, está todo oscuro como si fuera de noche, así que ya nos vemos de frente en el terminal Literal fue un total fake porque yo pensaba que la iba a recoger a mi hermana en el terminal Pero este, no, no nos llegamos a comunicar y como que nos chocamos así y ya no pude grabar el encuentro del abrazo Y que yo le digo te quiero, te extrañé La verdad ella es mi hermana, más o menos hace cuánto tiempo no nos vemos Dos años Dos años, sí, buen tiempo y yo la extrañé bastante, la extrañé bastante Pero nada, igual como hoy día es mi cumpleaños ella ha venido a verme para pasar este tiempo juntos Igual este, compartir porque, o sea, como no nos vemos mucho tiempo, no nos vemos, como ella vive en Lima y yo vivo acá en Chimbote No nos llegamos a ver mucho entonces Y nada chicos, igual este van a seguir viendo las otras cosas que vamos a hacer juntos Uy no, estoy súper cansado de verdad Lo que pasa es que salí en la mañana, no pude llevar la cámara porque quería pasarlo un poco más íntimo con mi hermana Fuimos al centro y recién ahorita son prácticamente las 3 de la tarde y estoy súper cansado Lo que pasa es que estoy cansado como me he despertado súper temprano Entonces este, ya no he podido dormir mucho, pero he dormido una media hora, no más Pero igual este, me siento cansado, me siento como que, super, lo pueden ver en mi cara Igual este, mi hermana quería ir a la piscina Pero este, ya son las 3 y 20 y como que se está haciendo tarde Igual estoy leyendo todos sus mensajes que me están dejando por Facebook, por Instagram Y son bastantes En la cual este, estoy que respondo algunos Lo que pasa es que por tema de mi batería se me ha bajado, no he podido responder Y como está saliendo tampoco he podido responder Pero más tarde, que ya esté un poco más libre Voy a responder a todo, voy a responder porque de verdad me han escrito bastantes personas Y personas que tal vez no he hablado hace mucho tiempo O personas que no conocía también me han escrito Y me da alegría de verdad, me da mucha alegría Igual más tarde nos estamos viendo, ahorita voy a descansar Voy a tratar de dormir un poco para poder este Está forchi para más tarde y poder enseñarles más o menos lo que vamos a hacer Tal vez salir a comer, o no sé Me gusta no tener planes, siempre hacerlo así improvisado Pero ojalá que la pase súper bonito Igual con tal de estar con mi hermana y con mi papá está súper cool Porque no la veo hace mucho a mi hermana Hasta que nos vemos más tarde ¡Tarán! Ya estamos acá en el tema de la peluquería Porque como les dije me iba a cortar el cabello Porque estaba súper largo y necesitaba un cambio Porque está demasiado largo Y aparte no me gusta ponerlo largo Porque cuando viene el viento se me hace suave Se me levanta así Perdón si estoy mirando acá, lo que pasa es que me estoy viendo Pero sí me voy a cortar Voy a ver qué tipo de cortes hay Como para que, no sé si hacerme tipo un peinado en específico O hacerlo, este, un corte normal ¿No más tibia? Sí, porfa Literal, esta es una de las partes más favoritas Que cuando me cortan Súper relajado Hoy estuve en la tarde Toda la tarde estuve en el tema Que estaba durmiendo Porque estaba cansado Toda la mañana que estuve saliendo con mi hermana Salí a caminar Todo Y ya, este Me dormí toda la tarde Me naté como a las 5 o 6 de la tarde Más o menos Pero ya Wow, ha quedado súper cool el peinado Quería hacerme otro tipo de cortes Pero, eh No, no No me decí Pero igual este me he cortado Y ha quedado súper cool O sea, el cabello que estaba súper largo Y estaba súper feo Y ahora ha quedado súper bien Literal cuando he estado, este Cuando me estaban así lavando el cabello Bueno, a mí me gusta esa parte De verdad Cuando me lavan Porque es súper rico De verdad Súper, súper rico Porque te mensajean Y te mensajean Y peor que estaba con señor Lo que pasa es que como les dije Me vi en la hora como a las 4 de la mañana Porque no he podido dormir Pero igual este He estado con sueño Igual he dormido en la tarde Pero en ese momento de relajación Eso es súper cool de verdad Wow Esa camisita Rayas Ahí miren Azulito Con el nuevo corte La verdad Es que sigo teniendo el mismo peinado Así que normal Estuve pensando hace unos días Cambiarme el tipo de peinado O de corte en este caso Porque normalmente mi peinado Es así como que Raya al costado Y ahí todo siempre Bueno, siempre ha sido así Pero estoy pensando Cómo cambiármelo así Este Para el medio Tipo así Pero ya quedarlo así para siempre Pues o sea Quedarme así No sé si a usted le gustaría Tal vez podemos hacer un día Un tipo de cambio de look Cambio de cabello Cambio de cabeza Si quieren de verdad Pero si quiero cambiarme Porque ya me aburrí Y el tema de este corte Igual si ustedes quieren Que me cambie de peinado Escribanmelo en los comentarios Y ahora puedo regalar Y ya Y a Chay Tú que estás a dieta Para ti Para mí Para mí Para mí Gracias Literal nos lo estamos cambiando a mesa Porque Es muy chiquita Y tenemos varias cosas Ay, perdón Lo golpeé Y acá ¿Verdad? 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 Hola Wow Anda inmortalizando En el momento Ay, no, pero Chay ¿Verdad? 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 Wow Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!